Hola, bienvenidos. Yo soy Hela Cosedora y hoy veremos un diseño súper lindo sobre una base que a mí me encanta porque es holográfica y algunos dibujos que vamos a hacer con colores muy vivos. Yo sé que les va a gustar, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Este es el diseño que van a ver el día de hoy. Es muy lindo y lleno de colorcitos y estrellitas, corazones. Yo creo que muchos de ustedes lo van a lucir, seguramente. Y estas son las herramientas que usé para este diseño y son este hermoso esmalte de glitter holográfico que estoy absolutamente fascinada, me encanta. Y estas son las pinturas que usé. Aquí les estoy mostrando los colores de acrílico que son pinturas a base de agua y estos los puedes usar sobre cualquier tipo de esmalte, incluso sobre semipermanente. Y el esmalte base que me parece absolutamente divino, es un glitter holográfico que me encanta y como base fue perfecto para este diseño porque obviamente los colores de encima no tienen ningún glitter, entonces hace un contraste perfecto. Ya tengo mi base aplicada, apliqué dos capas de este, sin embargo si te gusta un poco más fuerte el color, puedes aplicar hasta tres capas de este mismo tono. No es solo glitter holográfico. Ahora con un pincel de detalle lo que vas a hacer es las figuritas. Hice algunos puntos, ahora voy a hacer las nubes porque voy a sacar de él un arco iris. Así que hice una especie de circulitos y luego los rellené. Esto lo hice en toda la punta de mi uña para que parezca obviamente que es una nube. Desde ahí con el mismo pincel de detalle, que es un pincel que tiene una punta muy muy delgadita, comencé a pintar diferentes tonos. En este caso solo escogí tres, que es el color fucsia muy fuerte, el amarillo y un azul clarito. Generalmente ustedes me han visto pintar con esmalte. Con el esmalte yo siento que el trazo es mucho más rápido, como que relleno mucho más rápido las figuras que con el acrílico. Siento que con el acrílico me toca hacer muchas más pasadas, aunque obviamente también me ha gustado porque da la posibilidad que tú puedas borrar, limpiar y volver a hacer sobre el esmalte sin tener que arruinar todo. Ahora voy a hacer unas estrellitas y como ven la figura que comienzo a hacer es un triángulo pequeño, hago una línea horizontal y de ahí hago una X. Luego de esto proyecto los dos triángulos, aquí lo están viendo, hago la línea horizontal, hago esta X, que es la que me va a dar la guía de las puntas y luego lo relleno haciendo la punta del mismo tamaño. Así es como que las hago yo. Obviamente si tú tienes alguna otra técnica para hacer las estrellitas estaría genial que no la enseñaras, pero bueno, esta es la que yo les quiero enseñar. Para las nubes decidí hacer el contorno en un azul un poco más oscuro que el que usé. Este simplemente lo que hice fue combinar un poquito del azul que ya estaba usando con negro y me salió este color que me encantó. Así que con ese usé la línea de contorno sin necesidad de usar el negro porque me parece que el negro hubiera hecho un contraste demasiado fuerte para este diseño. En esta uña decidí hacer un degradé de corazones, así que hice corazones de diferentes tamaños. Como ven sigo usando mi pincel de detalle, la puntita es bien delgadita y aquí está el truco. Para ustedes hacer un pincel de detalle, si no lo han conseguido en las tiendas especializadas, pueden conseguir un pincel que sea muy delgadito en cualquiera de las papelerías que tengan en su ciudad cerca. Y lo que hacen es con unas tijeritas muy pequeñitas o incluso con el corta cutícula van cortando alrededor todos los pelitos hasta dejar desde el centro unos pocos pelitos del pincel. No retiren demasiados porque puede pasar que este no adhiera al pigmento y no deslice, pero sí dejen lo suficientes como para que ustedes puedan practicar. Lo que pueden hacer es ir cortando e ir probando. Y cuando ustedes sientan que es lo suficientemente delgado, ya ahí lo tienen perfecto para usar en todos sus diseños. Ahora mis corazones son un poco más claros y estoy jugando con diferentes tonalidades de rosa y también con los tamaños para que este parezca realmente que están cayendo muchos corazoncitos de alguna parte. Para el meñique decidí simplemente hacer tres triángulos de los colores que usé en el arco iris. Comencé con este rosa pero realmente no me gustó, ya van a ver que luego lo cambio. Termino con el amarillo. Y muchas veces yo hago diseños que obviamente parecieran muy llenos de cosas, pero lo que yo les estoy proponiendo es diferentes diseños con los mismos colores. Entonces si tú quieres algo un poco más sencillo o menos lleno de corazones o figuras, puedes escoger este diseño y usarlo en todas las uñas o incluso en solo una. Puedes usar uno de los diseños en tus manos y así no quedas como tan cargada de figuritas y colores en todas tus uñas. Como ven para mi pulgar escogí hacer solo puntos blancos como para contrastar y aquí está este diseño. A mí me encanta el complemento total pero si a ti te gusta uno de estos puedes usarlo también. Si este diseño te encantó déjame corazones y arco iris en los comentarios y porfa si quieres que te salude en el próximo video. Y es la hora de los saludos y voy a comenzar con mi sobrina Antonella Aristizábal que la quiero mucho. Y dos sobrinas más de dos amigas mías, una es Antonia Barbato que está en Ecuador, te mando un beso enorme y gracias por ver mis videos. Y también a Valentina Cuesta que la conozco hace un ratito, hace como unos dos años y también me ve desde hace rato y es la sobrina de Erika, otra amiga mía. Y bueno ahora sí les voy a mandar saludos a todas las personas que nos han comentado en los anteriores videos. O nos dejan saludos o nos dejan recomendaciones o que siempre están pendientes como Viviana Ramos que siempre me comenta. Igual que Jazmín Mira, Alexandra Rojas, les mando un abrazo. Y me pidieron saludos Patricia Hernández y Javiera Ortiz que está en Chile. Así que les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. Chao.